Muy buenas chicos, aquí estamos en otro vídeo más de GTA V Online Y estoy cansado, acabo de tener una pelea con mi hermano de cosquillas y la verdad es que cansa bastante Bueno chicos, este no es el caso del vídeo Hoy os traigo un vídeo en el cual es bastante curioso Ya que os voy a enseñar dos sitios ocultos o dos sitios secretos como queráis llamarlo Y la verdad es que son sitios bastante curiosos como digo Y nada, pues el primero que es justamente aquí en la zona esta del garaje Que como veis estoy en el GTA V Offline, es decir que no estoy en el Online Pero estos sitios también sirven en el GTA Online, ¿vale? Así que bueno, pues la verdad es que me he sorprendido bastante Porque estas cositas, estos adornos que hay por aquí, estos palos amarillos y tal Y las macetas de allí y esto que está aquí No está en el GTA V Online, así que me he asombrado bastante la verdad Así que bueno chicos, pues que tenemos que hacer Bueno, que sitio oculto os voy a enseñar en este sitio Pues bueno, no sé si os acordaréis que justamente en un vídeo de Dinero Infinito En un truco de Dinero Infinito que subí hace unos días El amigo que me estaba ayudando, el señor Ochoa que es un suscriptor y tal Pues se subió justamente ahí arriba Y es que mucha gente no sabe que ahí arriba se puede subir Y muchísimo, o sea, me quedé súper asombrado Había comentarios con un montón de votos Diciéndome que Dani como cojones se suba ahí arriba Yo también quiero subirme para trolear a la gente Pues bueno, es muy simple chicos Yo la verdad es que no sé por qué lo pusisteis tanto Yo sinceramente creía que ya lo sabíais Yo sinceramente no lo sabía, se lo tuve que preguntar a mi amigo Pero yo creo que vosotros ya lo sabíais Y bueno, es justamente por aquí por donde estáis viendo ahora mismo que me estoy subiendo Y la verdad es que es un sitio que nadie sabe O sea, nadie sabe que aquí se puede subir Y buah, aquí con un arma así apuntando para abajo Troleas a todo el mundo O si no con C4 y tal Cuando salen del garaje los coches Pues que la verdad, matas a todo el mundo, ¿no? Como ya sabéis, pues en este garaje siempre se está liando parda Porque todo el mundo tiene este mismo garaje Así que, ostras, pues este sitio la verdad es que está bastante chulo para trolear Así que este es el primer sitio oculto que os vengo a enseñar hoy La verdad es que está bastante guay Espero que os haya aclarado la duda de cómo subirse aquí arriba Ya que había muchísima gente preguntando en el vídeo del dinero infinito, como digo Así que nada chicos, pues una vez dicho esto Vamos a pasar con el otro sitio oculto 3, 2, 1, ya Os ha gustado el teletransporte, ¿eh? Bueno chicos, pues ya estamos aquí en el segundo sitio oculto secreto Como queréis llamarlo, que os venía a enseñar en este vídeo Y bueno, pues para este sitio oculto necesitamos un helicóptero, ¿vale? Os recomiendo que sea cuanto más pequeñito mejor Y nada, pues como veis aquí delante tenemos 3 edificios Justamente en esta ubicación del mapa Pues si queréis venir a probarlo, ¿vale? La verdad es que está bastante guay este sitio Y nada, pues como veis Tenemos que ponernos mirando para estos 2 edificios Como veis que... Perdón, estos 3 edificios que tenemos aquí enfrente Y tenemos que ir al edificio de la izquierda Y más o menos por aquí arriba Ya tenemos que estrellarnos con el edificio Y efectivamente veréis que lo atravesamos Pues la verdad es que bastante gracioso y cómico Entonces pues nada, nos metemos dentro del edificio Y ahora podemos bajar hasta abajo Pin, 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 pin Pin, 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 pin Efectivamente bajamos por aquí Y aterrizamos aquí dentro del edificio Y entonces pues nos podemos bajar Y desde dentro del edificio podemos trolear a todo el mundo que pase La verdad es que es impresionante Y me diréis Dani, pues yo no me creo que tú puedas disparar desde aquí dentro a la gente Pues créetelo Porque a ese hombre ahora mismo le iba a volar la cabeza Ahí lo tenéis Y bueno, pues eso sí La gente desde... Mira, ahí es que se volga un poco A veces también te pones transparente y tal Bueno, pues deciros también Que la gente desde fuera no te va a ver a ti dentro O sea, la gente de fuera va a ver el edificio Va a ver la pared del edificio Entonces pues se va a quedar un poco rayada Al ver que le están disparando Le están disparando un edificio El edificio asesino Se va a creer la gente que va a ser este edificio Pero bueno, pues la verdad es que es bastante, bastante chulo Como digo Y nada, pues podéis lanzar desde aquí granadas ¡Coño! ¡Coño! ¡Que no se pueden lanzar granadas! ¡Qué cojo! ¡Hostia, hostia, hostia! Vale, vale, retiro lo de... Vale, o sea Que si quedan las granadas suspendidas en el aire ¡Ah, no, no, no! No se pueden lanzar granadas ¿Por qué se quedan en el aire, tío? ¡Lol! A ver, a ver, a ver ¡Bueno, bueno! Perdonadme por la reacción Pero es que no tenía ni idea Ah, vale O sea, se quedan ahí en el aire Bueno, chicos Pues como veis Granadas sí que no se pueden lanzar Yo creía que sí, tío No se pueden, tío ¡Ay, que me mato! ¡Que me mato! Tío, pero que se buguea Se buguea un montón, tío Bueno, pero la granada no se puede lanzar Como veis Pero como veis Vistante la dispara Así que se pueden mirar los policialitos rayados Que no saben dónde estoy No me disparan, como veis Porque es que no me pueden disparar Ahí habéis dicho que me están apuntando Pero Pues como veis No me disparan, ¿no? La verdad es que como digo Está bastante chulo Y espero que os guste este sitio Porque es buenísimo para trolear Sobre todo, amigo, ¿no? Le decís Mira, ven dónde estoy yo Y cuando vengas Pues le metéis un tirago Y no sabéis de dónde le ha venido Así que nada, chicos Pues espero que os haya gustado este vídeo Podéis dejar un like Un favorito si os ha gustado Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Le voy a borrar la cabeza a este tío Para finalizar el vídeo Adiós Arle Hop